Si tu auto tiene problemas de arranque, Encendido Príncipe lo tiene todo. Mirá. Encendido Príncipe lo tiene todo. En sus dos direcciones, Bartolomé Mitre 2235, Ciudad de Moreno, y Pedro Huelan 1199, Ciudad de General Rodríguez. Si tu auto tiene problemas de arranque, Encendido Príncipe lo tiene todo. Si llegas a visitar el local, mandale saludos a mi amigo Luis. Ahora sí, paso a presentarte la gran final de exposición organizada por el Club Canino Gran Norte, donde el juez uruguayo, el señor Adrián Landarte, es el encargado de buscar al gran ganador de esta hermosa competencia canina. Pero antes, vamos a disfrutar de un video, donde presentamos la ciudad de Escobar, y aprovechamos que en una de sus plazas, donde tiene un monumento a nuestro queridísimo doctor Favaloro, y le hacemos un pequeño homenaje. Mirá. En el acceso a Belén de Escobar, se encuentra El Reloj, inaugurado el 16 de septiembre de 1997. Se destaca por sus cuatro caras con sonería electrónica Big Ben de Londres, y está montado en una estructura de torre en mármol. Muy cerca se encuentra la Plaza Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Fue concebido como un auténtico homenaje a nuestros héroes. Cuenta con un motivo escultórico denominado Los Héroes del Sur. Diseñado por Eduardo Audivert, el 22 de septiembre de 1998, y realizado por el señor Ernesto Vertedor, que representa a los cuatro escobarenses que dieron sus vidas en la gesta del Atlántico Sur. Hoy en día, los placeros, excombatientes, mantienen encendida la llama del recuerdo. Fue inaugurada el 18 de abril de 1997. En esta hermosa ciudad de Belén de Escobar, también se lo homenajeó al doctor René Favaloro, en una escultura que fue inaugurada el 12 de octubre de 2001, y se encuentra entre las calles Doctor Travi y Carlos Pellegrini de Belén de Escobar. René Favaloro en 1975 crea la fundación que llevaría su nombre. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad, y hacer algo por el mundo que uno vive. En 1980, creó el Laboratorio de Investigaciones Básicas, y en agosto de 1998, creó la Universidad Favaloro. En la actualidad, cuenta con una facultad de Ciencias Médicas, donde se cursan dos carreras de grado, y una facultad de Ingeniería. Fue miembro de innumerables sociedades, recibió innumerables distinciones. Esta noble escultura homenaje fue realizada por el señor Noé. En esta ciudad, desde 1964, se festeja la Fiesta Nacional de la Flor, en el predio Fiesta de la Flor, situado en la calle Mateo Gelbes 1050, de Belén de Escobar. Lugar donde ahora presentamos la Gran Exposición Canina, organizada por el Club Canino Gran Norte. Será juzgada por el prestigioso juez de la República Oriental del Uruguay, el señor Adrián Landarte, quien ha criado y expuesto ejemplares de la raza Ceter Irlandés, Beagles, Schnauzers, Dachuns, Fox Terrier, Whippet, Galgo y Cimarron Uruguayo. Es juez Sol Rander por el Kenner Club Uruguayo. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción, donde tiene la tarea de examinar a los perros finalistas adultos y encontrar al gran ganador de esta competencia canina de conformación y belleza. El prestigioso juez uruguayo está examinando al ganador del Grupo 1. Vemos a un macho de la raza ovejero belga Grenendal. Perro pastor, guardián, buen rastreador y socorrista. Muy activo, dinámico y muy apegado a su amo. Este ejemplar se llama Tupac de Trefi. Su expositora es la señora Mirta Lidia Skeffini de Trefiletti. Su handler es el señor Marcelo Faragasso. Presentado por el señor Miguel Alejandro Vera, vemos a un macho de la raza Doberman. Son perros de compañía, protección y utilidad. Esencialmente amistoso y pacífico. Muy dependiente de la familia, debido a su docilidad y alegría para el trabajo. Este excelente ejemplar se llama Rocket Argentina Hit the Road Jack. Su expositora es la señora Ana Lucía Ruggiero. Estamos viendo ahora a la vencedora del Grupo 3. Es una hembra de la raza Bull Terrier, original de Inglaterra. Es un perro de compañía, guardián, defensor de personas y propiedades. Fiel, obediente y educado. De constitución fuerte, lleno de ardor y coraje. Es un perro equilibrado y estable. El nombre de este ejemplar es Bianquita de Peracho. Su expositora es la señora Alejandra Alicia Ocon. Su handler es Lautaro Dione. Ante el juez uruguayo, observamos al ganador del Grupo 4 y se llama Moro de la Guardilla. Es de la raza Dashun Pelo Corto Miniatura. Su origen es Alemania. Es un perro de caza apasionado, perseverante, ágil y de olfato fino. Sus expositores son la señora Adela Beatriz Torres, el señor Claudio Antonio Marzano y el señor Jerónimo Marzano. Su handler es la señora Débora de Sancio. De la mano del señor Fausto Ariel Gusberti, estamos viendo a un macho de la raza Akita americano. Perro de talla grande y estructura sólida, amistoso, alerta, majestuoso, obediente y valiente. Esta raza es de origen japonés, desarrollada en Estados Unidos. Excelente perro de compañía. Este ejemplar apodado Thor se llama Indevor Open Mind. Su expositor es el señor Carlos Rubén Ferrari. Podemos ver al vencedor del Grupo 6. Es de la raza Beagle, perro de caza y perro de compañía. El más pequeño de los abuesos ingleses, afectuoso y de excelente carácter, agradable compañero de la familia. Tiene su origen en Gran Bretaña. Este ejemplar macho se llama Fletch & Smell Jack Tripper. Tiene como expositora a la señora Macarena Pantaleón Hernández. Su handler es el señor Alberto Andrés Ferrari. Ante el señor Adrián Landarte, vemos a un ejemplar de la raza Weymaraner pelo corto. Apasionado y dotado de un olfato extraordinario. Perseverante en la búsqueda sistemática, marca de manera segura y trabaja muy bien en el agua. Su origen es Alemania. Esta hembra se llama Ámbar Bañar. Sus expositoras son la señora Ana María Abrea, la señora Brenda Eldrid y la señora Diana Eldrid. Estamos viendo a un macho llamado Silks Look and Like. Es de la raza Cocker Españil Americano. De carácter despierto y alegre. Excelente cazador de aves. Inteligente, minucioso e infatigable en la búsqueda de la presa. Su origen es Estados Unidos. Este es el ganador del grupo 8 y su expositora es la señora Maura Tutsa. Su handler es el señor Marcelo Mesadra. Este ejemplar macho es el ganador del grupo 9. Se llama Part-Time Lover Ablis Ambloa. Es un bulldog francés. Son perros excelentes para compañía. Potente por su pequeño tamaño. Estructura compacta y osamenta sólida. Activo, valiente y de carácter muy enérgico. Sus expositores son el señor Sergio Gustavo Blois y el señor Humberto Rafael Silva. Su handler es el señor Rafael Silva. De la mano del señor Gustavo Ceballos, esta es la ganadora de la raza Whippet. Esta raza es original de Gran Bretaña. Es de alta velocidad para la casa de la liebre, a la cual batía abalanzándose sobre ella. Alcanza a desarrollar 65 kilómetros por hora. Excelente perro de compañía. Dragonfly Sioux Snaketail es la ganadora del grupo 10. Una hembra que tiene por expositoras a las señoras Adriana Grieco y Jacqueline Quirós. Ya pasaron los 10 admirables ejemplares de esta final de exposición adultos. Agradecemos al señor Roberto del Puerto, al señor Luis Vilches y a la señora Marta Sembrán por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta hermosa exposición. Estamos viendo el momento en que el señor Adrián Landarte elige al ejemplar que ocupa el primer lugar en el podio. Es un ejemplar macho de la raza Akita americano. Este ejemplar apodado Thor se llama Indebor Open Mine. Llegó a lo más alto del podio de la mano del señor Fausto Ariel Guzberti. Estás disfrutando de Perros en Acción. Lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla. Perros en Acción Bellísimo este ejemplar de la raza Akita americano que ganó la gran final de exposición del Club Canino Gran Norte. Elegido por el juez uruguayo, el señor Adrián Landarte. Un ejemplar que viene primero en el ranking nacional. Paso a presentarte la revista de Perros en Acción, que ya está en todos los puestos de diarios y revistas. Pedísela a tu canillita amigo. También la podés conseguir en Mercado Libre. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con el final del programa. Quédate. Perros en Acción Porque no siempre es necesario el microtransplante capilar, ya Pelo tiene su método único para recuperar el cabello. Consiste en la aplicación de medicamentos mediante microaplicaciones vía intradérmica, gracias a pequeñas dosis que trabajan y nutren todo el cuero cabelludo, llegando a las zonas que más necesitan y logrando revitalizar el bulbo más débil. Recuperás pelo, recuperás juventud, recuperás autoestima. Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Perros en Acción Si te gustan los perros, podés seguirnos en las redes sociales o bien en nuestro website, perrosenaccion.org. Allí encontrarás todo con referencia al mundo canino. Quiero también hacerte una mención que tiene que ver con cuando uno va a adquirir una mascota, un perro para la casa, hoy decimos un integrante más de la familia, es muy importante hacer una investigación, asesorarse bien y averiguar cuál es la función zootécnica de ese perro, porque como todos sabemos, los perros de pedigree tienen funciones que a veces son para terapia, para compañía, otros son de pastoreo, otros son de caza, otros son de guardia y defensa. Entonces, para no tener inconvenientes, es importante que uno sepa que es lo que quiere, para después poder convivir bien con ese perrito. También es muy importante saber que hay un montón de perritos que están en hogares esperando ser adoptados y que están esperando una familia que le dé amor. Por eso te recomiendo que adoptes un perrito si tenés lugar, así le damos una mejor vida. Quiero mandarle un beso muy grande a mi amigo Alejandro José Monti, que este fin de semana pasado nos fue a visitar a Buenos Aires que en el club y estuvimos conversando sobre todo lo que le gusta del programa. Alex, te mando un cariño muy grande, un beso para toda tu familia. A vos te quiero agradecer por habernos acompañado y te quiero convocar para el próximo show de Perros en Acción. Hasta entonces. Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción ¡Cero generación!